Ojalá no quieras lo que me hiciste a ti iguales Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas todo quizás tan mereces Ojalá que sufra cada vez que me veas tú Ojalá que te vuelva a calmar Miras como un chico porque no tenías alma Ya no tengo alma Hey, para perder mi culpa te ponía con a la mano No tengo tiempo y menos paciencia Contra la mentira yo te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Yo siempre te recuerdo lo que hemos sido Solo de mi nana, 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 nunca más Sabes que de mí no te olvidarás más Oh, no, no te arrepientas lo que me hiciste a ti iguales Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver Y no, 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 ¡nos por capiствие! Gracias.